Cuando yo usé una expresión de manera un tanto imprudente quizás o espontánea y dije voy a predicar que sucede los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra Mi mente estaba pensando que yo iba a dedicarme a ver exactamente el momento de la muerte del Señor Jesucristo a qué horas es el diablo vencido y exhibido públicamente, en qué momento vence a la muerte y luego pensar en el momento en el que descendió puesto que la Biblia dice que ascendió y qué era esto, sino que antes descendió el tema de predicarle a los espíritus encarcelados entonces dije voy a hacer una narrativa de los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra esa fue mi intención, cuando comencé mi estudio y ya saben ustedes que dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis y el tercero dice tocad y se os abrirá al tocar me di cuenta, o más bien voy a decirlo de esta manera la gracia de Dios me abrió esa enorme revelación de que lo que sucedió esos tres días y tres noches es verdaderamente el centro de toda la creación el centro del plan de Dios, es lo que llamamos la obra redentora de Cristo es el centro del universo, es decir, esos tres días son lo más importante y de esos tres días, o más bien de la obra de Cristo en esos tres días emanan todos los beneficios de la salvación así es como estudiamos nosotros la encarnación porque se tiene que comenzar por ahí, por supuesto y luego hablamos de la justificación, de la redención de la santificación, etcétera y empezamos a ver que todo esto nace de esos tres días sin embargo, esto que nos va a llevar, como se los dije, años para estudiarlo y parte de ello estamos haciendo en este 2022 sin embargo eso no abandona lo otro los pasajes están ahí yo voy a leerle algunos dice así Mateo capítulo 12 versos 38 al 40 entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches esta es la expresión esta es la frase pero también encontramos nosotros expresado por Pedro fíjense ustedes en el discurso de Pedro sermón, prédica como le quieran llamar el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 verso 27 él cita la palabra del Señor ya en este momento después de haber pasado cuarenta días con Cristo después de haber perdón después de que les hayan sido abiertos los ojos después de recibir el bautismo del Espíritu Santo que está pasando en ese momento Pedro aprendió ya a predicar usando la palabra de Dios ¿qué quiere decir esto? todos usamos la palabra de Dios sí pero no es así exactamente Pedro aprendió el secreto o la llave que es interpretar todo lo que sucede a la luz o digo yo bajo el prisma de la palabra de Dios ya recuerdan ustedes que le dicen no, 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 no momento estos no están borrachos sino es lo que profetizó el profeta Joel y comienza desde la palabra igual hizo Esteban Felipe Juan igual hicieron y por supuesto Pablo igual hicieron esa es la llave entonces Pedro en el capítulo 12 y verso 27 dice porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción ¿qué estaba haciendo Pedro? estaba citando precisamente el pasaje que acabamos de leer en el Salmo 16 y verso 10 esto les da entender a ustedes el conocimiento profundo de ellos de la palabra obviamente en ese momento la palabra era nada más lo que llamamos el Antiguo Testamento y lo que ellos tenían a la mano era la versión llamada la Septuaginta eso es lo que ellos tenían como la palabra de Dios va a ser bien importante que dentro de un momento repitamos esto ellos tenían acceso a lo que llamaban la ley los salmos y los profetas obviamente obviamente que esto incluye todo el Pentateuco o la Torah pero también incluye todos los libros hablando no solo de los salmos sino proverbios eclesiastes cantares y luego todos los profetas pero la manera de expresarlo de ellos incluso del Señor Jesucristo era esa la ley los salmos y los profetas ustedes y yo le llamaríamos el Antiguo Testamento bueno se ve que ellos dominaban perfectamente la literatura Antiguo Testamentaria puesto que todos siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien todo el tiempo cita la palabra voy a leerles ahora el Salmo 16 10 lo acabamos de leer dice porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción el pasaje clásico de Efesios 4 8 al 10 por lo cual dice subiré a lo alto llevaré cautiva la cautividad es otra de las acciones de esos tres días el primero descender ya lo vamos a leer y llevar cautiva la cautividad para que puede alguien querer llevar cautiva la cautividad para que todos los que estuviesen en cautividad ahora tengan libertad sigamos dice el Señor por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para ganarlo todo o que les parece este pasaje de primera de Pedro capítulo 3 versos 18 al 20 este quizás sea el versículo o el pasaje más descriptivo y a la vez también más impresionante primera de Pedro 3 18 al 20 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua vamos haciéndonos entonces un recorrido de que el Señor Jesucristo descendió antes de ascender que el Señor Jesucristo predicó a los espíritus encarcelados en fin que el Señor Jesucristo fue al Seol aunque no quedó ahí su alma ni vio corrupción nos vamos haciendo una idea de lo que sucedió esos tres días y esas tres noches llevo cautiva la cautividad pero el pasaje de Pedro nos va a abrir a nosotros totalmente la mente el día de hoy si es que aplicamos una exégesis o una interpretación correcta del pasaje si vemos el pasaje en su extensión si lo vemos en su contexto histórico y si lo vemos también en el contexto cultural y aquí quisiera yo llevarles alguna idea algún concepto fíjense ustedes yo les decía que Saulo de Tarso era un era del linaje de Israel hebreo de hebreos lo que mismo dice de sí entonces nos dimos cuenta que sus padres debieron haber sido judíos practicantes puesto que él fue circuncidado al octavo día recuerdan eso no necesito repetirlo lo que traté de hacer es dar una semblanza de Saulo para que pudiésemos ver número uno la gracia de la providencia divina preparando ese vaso ese siervo para lo que Dios iba a hacer con él pero número dos también toda esa preparación de él para poder luego entender interpretar y predicar y escribir lo que nos dejó de la misma forma aquí estoy pretendiendo mostrarles de que en este mensaje de Pedro igual que en el que vamos a leer de Judas o en cualquiera de los evangelios si me da tiempo se los demostraré también con Jesucristo ellos vivían en un momento particular ese momento cultural tenía una expresión cultural y teológica se nutría de ciertos libros se nutría de cierta literatura ellos tenían acceso estoy hablando de los discípulos y de los contemporáneos de Cristo ellos tenían acceso como les dije a la ley los salmos y los profetas ellos tenían acceso a la Septuaginta ellos tenían acceso a una serie de enseñanzas y de libros énfasis en la palabra libros y eso dio forma a su teología nosotros el día de hoy vamos a ampliar la nuestra asimilarla o asemejarla más bien a la de ellos porque a mí me parece que hemos tenido una visión escatológica muy estrecha ¿por qué tenemos una visión escatológica estrecha? particularmente porque como parte de nuestra cultura moderna en todo la cultura misma es antropocéntrica es decir centrada en el hombre en palabras nuestras sembrada centrada perdón con C y con T R ¿verdad? centrada en el yo entonces todo lo interpretamos el día de hoy en la iglesia o si no todo pues mucho interpretamos en la iglesia a través del yo ¿qué es lo que Dios hizo por mí? ¿qué es lo que Dios puede hacer por mí? ¿qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿qué es lo que Dios hará con la creación? ¿y yo qué rol tengo en la creación? y todo lo vemos en el sentido del yo incluso llegamos a la tozudez de expresar cosas como ¿qué será lo que Dios quiere darme? y no se nos ocurre decir ¿qué será lo que Dios quiere pedirme? porque el yo es traicionero como ustedes bien lo saben pero lo que estoy tratando de enfatizar es que Pablo igual que Pedro y Juan igual que el Señor Jesucristo y Esteban y Tomás y Andrés y sus contemporáneos eran ellos no vivían en un vacío cultural ellos eran parte de un entendimiento ese entendimiento depende de muchísima literatura por ejemplo no voy a ponerme a darles los ejemplos pero Pablo en tres ocasiones por lo menos cita a poetas griegos y Salomón cita no me acuerdo como se llamaba un rey mesopotamia es decir no se vive en un sol y también la famosa frase de Cristo que le atribuyen a Gilel en forma negativa y en forma positiva no hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan o hacerle a los demás lo que si quieres que te hagan entonces estoy tratando de decirles que el Señor usa todas las cosas en su providencia divina y que estos hombres y mujeres vivían dentro de un contexto teológico cultural no vivían en un vacío vamos de nuevo porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados estoy en 1 Pedro 3 18 el justo por los injustos para llevarnos a Dios y ahora escuchen siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu en el cual también fue es decir en el Espíritu ¿verdad? en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados entonces las personas dicen quiere decir que Cristo fue y le predicó a los muertos pues no es lo que dice otras personas dicen entonces Jesús bajó al infierno a predicar con el objetivo de que las personas pudieran ser salvas tampoco es lo que dice si nosotros analizamos el contexto del pasaje el contexto teológico cultural y de ahí interpretamos la escritura con la escritura entonces nos vamos a dar cuenta que aquí hay un gran secreto dice otra vez fue muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por el agua quiere decir que no está hablando de todos los espíritus está hablando de unos espíritus en particular encarcelados porque desobedecieron en un momento particular que es en los tiempos de Noé ya Cristo había dicho y había profetizado si ustedes recuerdan que en el tiempo del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé esto implica que a nosotros nos interesa mucho aprender como era este tema de los días de Noé sigo acá estamos en presencia repito de una predicación expositiva y de una interpretación de la Palabra de Dios a través de la Palabra de Dios Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala Malagos y el Dr. Harold Caballeros